Desde Amal Clooney hasta Serena Williams, todas sus amigas arroparon a la duquesa de sus ex. Febrero de 20, 2019 4 y 32 de la tarde Amal Clooney a su llegada. Al Hotel de Mark donde fue una de las anfitrionas de este esperado software. La cita era a las 12 y 30 del mediodía. Del mediodía de hoy pero la calle se empezó a llenar de fotógrafos y curiosos desde bien entrada la mañana. Por supuesto, el Babi. Software de un miembro de la realeza no se tiene a diario, así que nadie podía perdérselo. El día amaneció nublado. Poco a poco fueron llegando personas de montaje, regalos para las invitadas de la firma Away, una máquina para hacer algodones de azúcar, una estilet con portatrajes donde podría haber ido el outfit de Megan para su software. La arpista Erin Hill también arribó con su instrumento musical sugiriendo que ella podría amenizarla. Reunión. No podía faltar Daniel Martin, maquillista de la firma Dior y gran amigo de Markle, quien hizo su aparición también desde temprano por lo... Que seguramente fue el encargado de arreglar a la Montuve más famosa del momento. Este es el espectacular penthouse donde se llevará a cabo el festejo de Megan. Hotel de Mark. El regalo de Amal Clooney es llevado por un miembro de su seguridad. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Christine Callahan. Hace. Pictures. Rex. Sutterstock. Unas horas más tarde, Amal Clooney, de 41 años, esposa de allí, íntima amiga de Megan y una de las organizadoras del evento llegó rompiendo. Plaza con jumpsuit de seda en color rojo brillante que contrastaba con un saco negro de Chanel y unos Pointet Toes Hills dorados de Jean Vito Rossi. 745 dólares. Como siempre no defraudó con su elegancia y belleza. Después de Amal aparecieron otras amigas de la festejada como la conductora de televisión. Nail King. La estilite de Megan y una de las personas más cercanas a ella Jessica Mulroney, así como Janina Gavancari y Sergei Normand, entre otros. Jessica Mulroney fue de las primeras invitadas en llegar. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. No podía faltar la que sirvió de cupido entre la actriz y el príncipe Harry, la diseñadora Misa Nono, quien por cierto se acaba de comprometer en Los Cabos, México, hace unos días. Misa lució. Orgullosa su impresionante anillo de compromiso. También estaba la actriz Abigail Spencer, que ha acompañado a Megan desde el viernes pasado, día en que llegó. La duquesa a la gran manzana. La duquesa a la gran manzana. Misa Nono. La celestina entre Megan y Harry no podía faltar. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. 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 Todas las invitadas. Se dirigieron a la suite penthouse del hotel de Mark. Cabe mencionar que todos los gastos, incluidos una noche para Megan, corrieron a cargo de... Serena Williams. Aunque la nieta política de la reina Isabel II llegó desde el viernes, al parecer se quedó en otra suite mucho más económica. Y solo la noche de ayer la pasó en la penthouse que cuesta 75 dólares por día, lo que la convierte en la suite de... Hotel más cara de los Estados Unidos. La conductora de TV, Gail Keen. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Solo 15 amigas más cercanas de Megan. Pudieron disfrutar de este Babysower de lujo, cuyo costo, se cree, fue de aproximadamente 300 dólares. Todo pagado como decían, una parte por Serena. Y otra por Amal. Ambas sirvieron de perfectas anfitrionas. Serena Williams pagará la cuenta de una noche de hotel de su amiga, la duquesa de... Sussex. Hotel de Mark. Otra invitada al Babysower de la duquesa de Sussex al que solo asistieron 15 personas y tuvo un costo de... 300 dólares. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Christine Callahan. Hace pictures. Rex. Sutterstock. Seguro que Megan la pasó de lo mejor volviendo con los suyos, sintiéndose cómoda y compartiendo este... Momento tan especial con su gente de confianza. No hay que olvidar que en los últimos meses Mark el ha sido bombardeada por una serie de... Informes de los que no ha salido bien parada. A tal punto han dañado estos la imagen de la duquesa que un grupo de amigas... Tuvieron que salir al paso, declarando a la revista People algunos datos y anécdotas que contrarrestaran dicha información y lo mal que la estaba pasando. Se cree que apenas termine el baby shower Megan Markel tomará un vuelo comercial que la lleve de nuevo a casa, Londres, donde la espera. El príncipe Harry recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Megan Markel Megan Markel Expansion LS Político quien manufactura...